¿Qué tal mi gente? ¿Cómo ha cambiado la historia que hemos pasado de ver cómo prácticamente, según decían los medios digitales y la prensa, darle un portazo a la reina Leticia, a Sofía en la cara, en su propia casa, en Zarzuela, a ser Paloma Rocasolano la que se lo lleve ahora, al menos eso me indican desde Emblau, por parte del rey Felipe. Vamos a ver exactamente qué ha sucedido, pero como recordaréis, hace pocos días estuvimos hablando de que prácticamente le estaba suplicando Paloma Rocasolano a su yerno que por favor no dejase a la reina Leticia, que no se separase, ni no, ni se divorciase, ¿vale? Bueno, y vamos a ver exactamente qué ha sucedido, según Emblau, titula Paloma Rocasolano no es bien recibida en Zarzuela, la madre de la reina Leticia pierde toda la confianza en el rey Felipe VI. Bueno, no es que pierda toda la confianza tampoco en Felipe VI, al final la que realmente habría fallado aquí sería la reina Leticia y Paloma Rocasolano, pues evidentemente sabe que Felipe ya no está como estaba antes con ella. Si es que todo esto es verdad, sigo insistiendo que yo hasta que no vea pruebas por parte del burgo, evidentemente la cosa no está bien, hay caras que lo dicen todo, hay gestos quizás que no sean del todo cómplices como antiguamente, que si es verdad que, oye, veíamos guiños del rey a la reina y demás, ya fueran discursos o incluso físicamente, ¿no? Algún tipo de gesto, guiño, sonrisa en actos oficiales, es verdad que la cosa está como está ahora mismo y todo lo que se haga va a ser mirado con lupa. Y bueno, vamos a ver qué es lo que dice exactamente este medio digital, si hiciéramos un ranking de habitantes frecuentes de la Zarzuela, Paloma Rocasolano, la madre de la reina Leticia, se llevaría el premio al podio solo los reyes Felipe y Leticia, junto con la princesa Leonor y la infanta Sofía, la superan en horas palasiegas. Bueno, esto ya lo hemos comentado en más de una ocasión, que incluso en estas navidades parece ser que ella sería la única invitada excepcional a esta celebración privada, ¿no? Que por ende, la reina Sofía también, ¿no? Como consuegra, ha sido invitada en otras ocasiones, pero parece ser que Sofía, pues bueno, ha ido perdiendo peso también en los últimos años, ¿no? La tienen ya para los eventos religiosos, porque ella no es religiosa, la reina Leticia, y no quiere tampoco que el rey vaya, con lo cual está acudiendo la reina Sofía como para darle algún entretenimiento, y listo, ¿no? Bueno, ni la reina emérita Sofía se atreva a competir, y eso que comparten el mismo palacio, mientras Sofía prefiere su propio rincón, Paloma es como ese invitado que nunca se va, ¿no? De hecho, Sofía se ha llevado algún portazo en ocasiones, que es lo que os decía al principio del vídeo, ¿no? Según la periodista Pilar Eirela Emerita, se topó con la mala suerte de que Leticia ya no quería suegra rondando por la casa, contrató hasta una enfermera especializada para que las niñas, para las niñas, para evitar que Sofía se convirtiera en la niñera oficial, no quería, digamos, esa cercanía tan habitual, que le cogieran tanto, tanto, tanto cariño, que fuera para ella imprescindible su abuela, ya no como abuela, sino también como cuidadora, y la reina Leticia, pues, decidió, bueno, tener un servicio para las niñas, y que fuera el servicio quien se encargara de ella, y no Sofía, que al final la iban a tener hasta en la sopa, y, bueno, sabemos que la reina Leticia, al no ser bien recibida por los reyes en su momento emérito, Juan Carlos y Sofía, evidentemente, pues, desde ahí viene un poco ese distanciamiento entre ellas, ¿no? Paloma Roca Solano desplaza a la reina emérita Sofía en el papel de abuela. Es cierto que al final el hecho de que ella fuera tan campante por palacio como si fuera suyo, Paloma Roca Solano, y Sofía, pues, teniendo que distanciarse porque la reina Leticia no se lleva bien con ella, pues, hizo que Paloma Roca Solano, digamos, cumpliera el papel de la abuela más vista a diario por las niñas, ¿no? No, insisto, en su momento, porque ahora cada una está en un sitio, tanto en Gale, Sofía, como en Zaragoza, la princesa Leonor. El lío alcanzó su punto álgido cuando Sofía apareció con una caja de juguete y le cerraron la puerta en las narices. Vengo a ver a mis nietas, sobre todo la pobre, pero la niñera, cual portera de discoteca exclusiva, le dijo que la señora había salido y hasta le hizo de escudo humano para que no entrara. Es decir, hasta que no venga la jefa, aquí no entra nadie. Usted no está en la lista de personas autorizadas, le soltó. En contraste, Paloma Roca Solano siempre ha sido la abuela número uno. La razón es que la madre de Leticia cumple estrictamente con las directrices de su hija en materia de alimentación y horario, mientras que la reina Sofía tiene su propio criterio, ¿vale? Saliéndonos un poco del contexto del reinado y de cómo se lleven entre ellas, sí que es cierto que cuando unos padres, ¿vale?, hacen caso, unos abuelos hacen caso a las directrices de sus padres, evidentemente, normalmente, pues, te tira más, oye, pues, si mi madre hace más caso que mi suegra o mi suegra hace más caso que mi madre, pues, evidentemente, la dejo con la que más caso me haga porque yo quiero, oye, que no se le dé esto, se le dé lo otro. En fin, yo esto sí lo entiendo, sí lo entiendo, ¿no? Bueno, desveló María Ángela Alcázar en la revista Lectura este asunto. Claro, sumemos que Sofía a menudo estaba fuera por temas de compromisos reales. Todo esto ha llevado a que Leonor y Sofía estén más pegadas a su abuela materna. Felipe VI pierde toda la confianza en Paloma Roca Solano. Bueno, al final es lógico, ¿no? Es lógico que Felipe, pues, bueno, se vaya dando cuenta de algunas cosas que van sucediendo y que Paloma Roca Solano, ahora, al rogarle, ¿no?, que no se separe de su hija, es como, bueno, pero, ¿por qué no me separo? ¿Por qué no vais a perder lo que tenéis? ¿O porque realmente tú me quieres mucho como yerno? Porque, claro, ahora me estoy dando cuenta de las cositas, ¿no? Aunque a Felipe le hubiera gustado que Sofía ocupara el trono de abuela principal, siempre aceptó que Paloma cumpliría con el papel. Sin embargo, en estos días la cosa ha cambiado. Paloma ha pasado de ser tan importante como Sofía para Felipe a ser considerada casi una traidora. Ya no es bienvenida a Palacio, el rey sospecha que Roca Solano estaba al tanto de los detalles entre Leticia y del Burgo y que ella lo estaría tapando. Este es el problema, que ahora ya no quiere saber nada de ella. Además, ¿crees que solo movió un dedo para tapar a su hija? Bueno, como os estaba diciendo antes. Cuando el rey no estaba en casa, la relación entre yerno y suegra se ha enfriado. Fijar hasta qué punto al final le ha servido la propia madre de tapadera. Y dice, bueno, yo aquí fiándome, dándolo todo por ellas, aquí las dos metidas en la casa. Evidentemente, la mujer porque es la mujer, pero la madre, la suegra, porque tiene que estar todo el día metida en casa dando mi confianza. Y lo que ha estado haciendo es de tapadera diciendo a la servicia anda, vete para allá, vete para acá, venga, entra, del Burgo. En fin, lo que os he hablado de las habitaciones, ¿no? No obstante, quiero terminar el vídeo aclarando que yo, lo de del Burgo y la reina Leticia hasta que no se presenten algún tipo de prueba en condiciones yo por ahora lo que ha presentado Jaime del Burgo me parece insuficiente me parece totalmente absurdo no ha enseñado nada que sea indicativo de lo que él ha contado e insisto, puede estar jugando con las medias verdades estuvo con Leticia, sí, incluso puede tener fotos con Leticia, sí pero me gustaría saber de qué fecha porque claro, dependiendo de la fecha pues podemos saber si hubo infidelidad o no la hubo y a lo mejor estamos aquí culpando a Leticia cuando realmente no ha hecho nada insisto, yo soy más prudente en este sentido así que esperaré a seguir viendo pruebas y ya después decidiré si mi opinión cambia mientras tanto, dejen la vuestra que también me interesa mucho nos vemos en el siguiente vídeo un saludo